¿Por qué se refieren? ¿Por qué son las mismas? Ah, sí, este tiene el mismo. ¿Por qué? Porque son las mismas. ¿Por qué no son las que han cambiado? Sí, pero ya se volvió a quebrar. Ya lo volvió a quebrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Este va a aumentar la resistencia. Y este es para variar lo que es.